Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche, cuando Nicaragua celebra la Semana de la Patria entre el dolor, el luto y la esperanza del cambio, les presentaremos una selección de algunas de las historias que hemos producido en los últimos cinco meses sobre la rebelión cívica nacional. Una rebelión convocada por la bandera azul y blanco, que ha sido el gran símbolo de unidad y dignidad de todos los nicaragüenses. Hablaremos sobre las víctimas de la masacre del Día de las Madres, del ataque contra la Iglesia de la Divina Misericordia, de la familia incendiada en el barrio Carlos Marx, que representan hoy a miles de familias que reclaman justicia y exigen también la libertad de los presos políticos. Aquí en el estudio estará con nosotros el periodista y escritor Fabián Medina, para hablar de su nuevo libro, El preso número 198. Y al final del programa les presentaremos la carta abierta de Carlos Mejía Godoy a Daniel Ortega. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen de Daniel Ortega continúa su campaña de persecución contra los líderes universitarios que participaron en las protestas cívicas, a los que ahora acusa de terrorismo. Esta semana acusó sin pruebas en los juzgados de Managua a Edwin Carcache, Yubran Suazo, Amaya Coppens y Sergio Midens. Las primeras audiencias judiciales se realizaron a puertas cerradas, violando los procedimientos de ley. Edwin Carcache fue presentado visiblemente desorientado, después de haber sido sometido a más de 26 interrogatorios en la cárcel. Los familiares del preso político denunciaron que ha padecido de golpes y deterioro de su equilibrio emocional. Carcache fue presentado junto a otros jóvenes acusados por terrorismo, robo agravado, facilitación de evasión y entorpecimiento de servicios públicos, entre otros delitos. La dirigente del movimiento estudiantil 19 de abril de León, Amaya Coppens, fue secuestrada por paramilitares cerca de la iglesia recolección de esa ciudad. Los encapuchados irrumpieron en una casa en la que se encontraba junto con el universitario Sergio Midens del Gadío. Ambos fueron trasladados primero a la casa departamental del FSLN en León y luego a las celdas del Chipote. Los estudiantes que reclamaron el derecho a la autonomía universitaria en la UNAM León fueron presentados como supuestos terroristas por la Policía Nacional. No entiendo cuál es la visión de estos gobernantes y de estos allegados al gobierno, de querer exterminar y de querer llevar a cabo una venganza. Siento que es como una venganza hacia los jóvenes, los jóvenes que han tenido la valentía de decir lo que piensan. La persecución del gobierno en Occidente también alcanzó a Yubran Suazo, dirigente del movimiento 19 de abril de Masaya. El joven viajaba en un vehículo hacia Chichigalpa cuando fue apresado. Suazo fue arrestado junto a Mohamed Gómez, quien luego fue liberado. En agosto pasado, la vivienda de Suazo fue atacada a tiros y quemada por paramilitares. Contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Sin embargo, fue detenido de forma ilegal y acusado de terrorismo. El ex procurador de la República, Alberto Novoa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 977, conocida como Ley del Financiamiento al Terrorismo, porque viola los derechos constitucionales de petición y hacer críticas contra la autoridad, así como los derechos de reunión, manifestación y movilización pública. La palabra terrorismo, o el concepto penal terrorista, o el tipo penal, habla de daños. Usted ya le puede hacer daño a la palabra, le puede hacer daño en la imagen, le puede hacer daño en la física, le puede hacer daño económico. Entonces, es tan amplio que le deja al juzgador la discrecionalidad para poderlo interpretar de una u otra manera. El presidente Daniel Ortega condecoró a los familiares de los 22 policías que murieron durante la crisis. Ortega impuso una medalla a Edith Valle Hernández, quien fue presentada como esposa del oficial Faber López Vivas. Sin embargo, la madre del policía denunció que su hijo fue asesinado por la misma Policía Nacional, por negarse a reprimir y que la mujer presentada como su esposa y viuda era una impostora. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una tercera resolución sobre Nicaragua que abriría las puertas para posibles sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. La resolución fue apoyada por 19 países que urgieron al gobierno de Ortega retomar de buena fe el diálogo nacional, mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal y acordar un calendario de reformas para adelantar las elecciones. Miles de ciudadanos autoconvocados se tomaron las principales avenidas de Managua en cuatro días de protesta durante la conmemoración de las fiestas patrias. El oficialismo desplegó a policías, antimotines y fuerzas de choque para intimidar y entorpecer cada una de las marchas, pero los manifestantes persistieron en las calles. El viernes 14 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega reemplazó el tradicional desfile patrio en Managua por una caminata partidaria que culminó en la avenida Bolívar. En el interior del país, pocos colegios desfilaron ese día. La mayoría realizaron actos conmemorativos en sus recintos, mientras otras escuelas públicas marcharon con banderas del FSLN y custodiados por la Policía Nacional. El 15 de septiembre, al menos tres personas resultaron heridas después de que paramilitares atacaran la marcha denominada Juntos Somos Patria. Yasuara Baldizón recibió un disparo en su pierna derecha en el barrio de Ucualí, y Luis Dolmos fue impactado por una piedra en su boca. El presunto atacante fue capturado y linchado por la población autoconvocada. En la misma manifestación, la Policía Nacional secuestró a Carlos Valle, papá de la joven universitaria y presa política Elsa Valle, y también a Ricardo Baltodano, hermano de la excomandante guerrillera Mónica Baltodano. Este domingo, miles marcharon nuevamente bajo el lema Rescatando la Patria, asediados por un fuerte dispositivo policial que bloqueó la ruta prevista para la marcha. La manifestación partió del residencial Las Mercedes, en carretera norte, hacia los semáforos del Nuevo Diario, y se extendió hacia la Rotonda de Cristo Rey. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos a una pausa y regresamos con Fabián Medina, periodista y escritor, autor del libro El preso número 198. El próximo martes aparecerá en las librerías del país el último libro del periodista y escritor Fabián Medina, editor de la revista Magazine de la Prensa. El libro se titula El preso número 198, y el autor lo describe como un perfil periodístico de un personaje omnipresente en nuestras vidas, Daniel Ortega Saavedra, que se propone demostrar en este libro cómo se construyó el hombre que se convirtió en el último dictador de Nicaragua. Y para hablar de este libro y lo que no conocemos sobre el preso número 198, nos acompaña su autor Fabián Medina. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Vos decís en este libro que la historia de Daniel Ortega está marcada por sus siete años de cárcel y que ha padecido siempre de una especie de síndrome del prisionero. ¿Cómo se expresa eso hoy en el dictador que ahora conocemos? Yo no voy a decir, Daniel Ortega ya tenía un comportamiento un poco retraído, era menos sociable que su hermano Humberto, por ejemplo, desde antes, pero la cárcel lo marcó. Lo marcó a tal punto que toda su conducta, su forma de relacionarse con las demás personas, la forma de manejar el poder, la forma de llevar sus iniciativas adelante, están determinadas por un comportamiento de prisionero. Yo decía, hay cosas incluso muy curiosas en la historia de él. Por ejemplo, él en sus costumbres siempre tiene de comer de pie, buscar en sus oficinas, lugares, crear una especie de celda oscura en la que él se refugia, pasa la mayor parte del tiempo. Su primer escolta en los años 80 integraba tres escarceleros de él, tres guardias nacionales que él integró. Su seudónimo más usado, Enrique, era el nombre de un escolta que a él le tiene mucho cariño, que fue también guardia de uno de sus escarceleros, Enrique Mendoza. Y su círculo cercano es el que forjó en la prisión. Ocho personas con las cuales él, hasta el día de hoy, con los que sobreviven, se mantiene, son, digamos, sus amigos íntimos. ¿Cómo se refleja eso? En ese ostracismo que él se maneja y la forma de, de alguna manera, a mi criterio, de interpretar las situaciones que él mismo vivió en otras personas, en el manejo de, de los cargos, por ejemplo, que él recibió, de la tortura que recibió, porque él fue torturado previo a su entrada a la cárcel modelo. Vos relatabas en este libro algunos pasajes de la construcción de ese personaje que ya los hemos leído en algunos de tus reportajes de Magazine en otros momentos, y hay también otros que son completamente desconocidos, como los relatos de sus arrebatos de violencia contra ciudadanos que han protestado, han impugnado a él en los años 80, basado en el testimonio relatado por algunos de sus ex escoltas. ¿Qué dicen este tipo de eventos? Es que, es precisamente, esa es la explicación que nosotros encontramos del Daniel Ortega que poco se ve. A Daniel Ortega no es un personaje que vos lo vas a ver en algún restaurante, no lo vas a ver en el cine, no lo vas a ver en ningún lado, circulando en las calles normalmente, yendo hacia un, como hizo don Enrique Bolaños, ir a Metro Centro, por ejemplo, es un personaje que no lo ve. En algún momento él quiso serlo, pero ese, su síndrome de prisionero, su incapacidad de manejarse en públicos que no controla, lo llevaron a esos arrebatos, pues que vemos que hay varios y que fueron bien, digamos, fueron en base a testimonios, pero en testimonios cruzados. Varias personas me contaron en diferentes momentos y sin ninguna conexión ese mismo episodio y que fueron testigos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando golpearon a una persona que le gritó más o menos 1982 cuando él iba pasando por Camino de Oriente en su caravana y le gritó, pues, asesino y esas cosas, y los escoltas se bajaron y lo golpearon. Y en otros restaurantes, a él le gusta mucho la comida china, por ejemplo, le gustaba. Y en un restaurante chino también llegaba y se encontraba. Entonces, en algún momento de su vida él decidió, ya no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque reaccionaba muy mal. Y por eso yo pienso, trasladando a la primera pregunta que me decía, ¿cómo se manifiesta ese comportamiento ahora? Lo que debe haber sufrido cuando este muchacho, el éster alemán, le está hablando en el principio del diálogo, que lo hemos visto, cómo se ha quejado de eso en las otras entrevistas, la forma de enfrentar algo que no controla él. El que alguien le diga una verdad de frente o que le diga algo que no le gusta de frente, lo saca de su desquicio. En este libro haces una descripción de algunos de los eventos cruciales que han marcado la vida política o su construcción política, la derrota electoral del FSLN en 1990, el infarto al corazón, la denuncia de abuso sexual de Soy la América, y luego la rebelión de abril, del 18 de abril. ¿Cómo lo marca este último evento? ¿Esperaba vos, habiendo seguido la biografía de Daniel Ortega, la forma como reaccionó después que se produjeron los primeros muertos en ese momento? No, exactamente no esperaba, en realidad a mí me sorprendió el comportamiento y hasta el día de hoy yo lo siento que hay una disonancia, si se puede decir, entre el Daniel Ortega que había funcionado en los últimos tiempos con todos los defectos que tiene y el comportamiento un poco fuera de sí que ha mostrado en este tiempo. Esos eventos que me mencionabas vos, que han marcado, en realidad cuando lo menciono en el libro los cuento como eventos que fueron importantes en su vida y que determinaron la relación que hoy tiene con Rosario Murillo. Es que esa relación no fue de siempre así como la conocemos, sino que es una relación que fue evolucionando en la medida en que él fue recibiendo esos golpes, porque incluso hay etapas de bastante distanciamiento, incluso hasta de separación entre ellos, pero a raíz de la derrota electoral, algo que según muchos testigos, Rosario Murillo le había pronosticado y que se separó totalmente esa campaña, él busca un poco el alero de Rosario Murillo y ella empieza a tomar la iniciativa. El infarto en 1994 le da un control porque teme morir, el temor a la muerte se apodera de él y Rosario Murillo empieza a manejar hasta sus comidas, porque ella maneja mejor esa área de Daniel Ortega, es más del chanchofrito, todo el vigorón de las cosas y ella de lo dulce, mientras que ella es más vegetariana, más tirado a la comida saludable. Pero el dictador implacable que aparece ante los ojos de Nicaragua a partir del 20 de abril y que se suma a la retórica de Murillo de decir que los que están protestando son delincuentes, ahora le llaman terroristas, ahora le llaman asesinos y que con una furia, con un odio, está persiguiendo al pueblo entrando en el borde del genocidio. Es decir, cómo se construyó ese dictador que ha gobernado el país en los últimos 11 años, pero el Ortega que regresa al poder en 2007, no es ese dictador implacable que está ahí el 18 de abril. Definitivamente, si vos ves el desarrollo, que es lo que trato de contar, porque mi intención no era contar esta última etapa, incluso porque este libro lo comencé hace 5 años y de hecho pensaba publicarlo antes de que aparecieran estos eventos. O sea, este libro no se escribe por esta crisis. No, 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 definitivamente no. Este es, trato de contestar una pregunta que me hago de mi propia curiosidad de cómo fue que se construyó este personaje que ha sido tan determinante en nuestras vidas. Yo lo comencé, como te digo, como hace 5 años, acercándome a las personas cercanas a él e incluso buscando entrevistas con él, que no la tuve, pero ya lo había entrevistado en otras ocasiones, buscando toda la documentación para construirlo. Pero lo que te quiero decir es que si vos analizás en perspectiva, vos vas a ver que él tiene diferentes etapas en las que se comporta totalmente distinto en una y en otra. O sea, no es que ha sido rectilínea su forma de comportarse. No es que, por ejemplo, en la guerrilla él era un tipo autoritario. No, al contrario, era un tipo más bienvenido a menos. Era un personaje que no era de los más destacados. Él va construyendo, pero en la línea vos vas viendo que hay un afán de poder y en algún momento llega a ser el poder por el poder. Y ya cuando tenés todo el poder en las manos, es que aparecen estas personas. O sea, que esto es algo que podría haber sido Daniel Ortega, pero podría haber sido otro que se construyó a sí mismo y que en algún momento dado, cuando tiene todo el poder, se comporta de esa manera. Empezás hablando de la historia de un prisionero y terminás hablando de un binomio político. Daniel Ortega, Rosario Murillo, como un elemento inseparable para entender al dictador hoy. ¿Tiene Rosario Murillo poder propio? ¿Podría sobrevivir al preso número 198 y liderar el FSLN? No, a mi criterio no, porque si vos te fijás, Daniel Ortega encontró en Rosario Murillo muchas cosas que necesitaba. Daniel Ortega es más pasivo y en cambio Rosario Murillo es más impetuosa, es más de enérgica, más de trabajo, de hacer cosas, de planear cosas, mientras que Daniel Ortega es más reposado. Entonces, y en un primer momento, esa impetuosidad y esa búsqueda de poder que tenía Rosario Murillo entró en contradicción con el propio Daniel Ortega cuando en el mismo aparato de gobierno entraba en contradicciones con otra área que funcionaba. Entonces, a partir de esos golpes que recibe, que te digo que son, la derrota electoral, el infarto en 1994, la denuncia de Soyla América de abuso sexual en 1998 y esta reciente rebelión, a mi criterio, lo hacen que Rosario Murillo tome poder, pero como una persona gestora de lo que Daniel Ortega quiere que se haga ahorita. Daniel Ortega tiene esa, digamos, actitud de buscar siempre ejecutores para que hagan las cosas y él presentarse como una figura un poco ajena a eso, solo como la figura cimera. En los años 80 fue Sergio Ramírez, antes de eso la figura predominante era Humberto Ortega y no es que la buscó, sino simplemente era el que controlaba todo y usó a Daniel Ortega. Vos decís en el libro que si Ortega no se hubiera encumbrado como dictador, de todas maneras hubiera surgido otro. ¿Cómo incubamos los nicaragüenses a un dictador? ¿Por qué responsabilizás a la cultura política o a los nicaragüenses de ser, digamos, las nodrizas de un dictador? Sí, lo que pasa es que estos no son eventos aislados. Por ejemplo, un personaje como Daniel Ortega no podría prosperar en Noruega, por ejemplo, no podría prosperar en Finlandia, incluso en Costa Rica sería un ave rara. Y nosotros tenemos ese apego al caudillo, esa forma autoritaria. Y se ven en simples ejemplos. Hay un principio que es nocivo para todos nosotros y que ninguno de nosotros es ajeno. Creemos que las leyes, las normas, están hechas para otros y nunca para nosotros mismos. Y eso nos pasa desde que cruzamos un semáforo que creemos que tenemos el derecho de tirarnos un semáforo en rojo. Fabián, pero no es una mirada muy fatalista, porque esta sociedad también ha generado centenares de ejemplos de demócratas en diferentes campos. ¿Acaso no tienen que haber alguna vacuna frente a otro dictador? No, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no podemos evadir el destino de tener un dictador como jefe, sino que tenemos que estar atentos precisamente a estas historias para ver cómo es que se forman estas personas y esa búsqueda de depositar el poder en alguien para que nos solucionen los problemas a nosotros es lo que nos ha llevado a darle ese poder a otras personas sobre nosotros y que terminan convirtiéndonos en personas sin libertad. Tu libro no pretende ofrecer un pronóstico político de cómo va, en qué va a desembocar esta rebelión, la protesta y la represión, pero bueno, hemos visto a ese Daniel Ortega que vos has reconstruido en este libro, amenazando, persiguiendo, enardecido a la sociedad nicaragüense. La pregunta es, ¿hasta dónde ese personaje es capaz de llegar para mantenerse en el poder o acaso tiene un límite? Pues como te decía al principio, no, también yo fui un poco de los sorprendidos en la reacción, yo creí que iba a maniobrar por propia sobrevivencia política como pasó en los 90, me parece que todavía la historia de Daniel Ortega está por contarse el final que vaya a tener esto, creo que eso obligaría que a mí o a otra persona en algún momento terminemos esta historia de contar, porque al final a los periodistas lo que nos toca no es hacer vaticinios o determinar científicamente qué es lo que va a ocurrir, sino mostrar los hechos y que las personas saquen sus conclusiones. Ahora, ¿lo puede absolver la historia o ya lo condenó? ¿O es una historia que se está escribiendo? Bueno, serían las mismas circunstancias de que absolvería a Somoza. O sea, el problema de Daniel Ortega es que ya se manchó las manos de sangre en su gobierno. O sea, podrá haberse dicho que en los 80 pasó eso, pero había una guerra y de alguna manera estaba mediatizada o justificada algunos crímenes por los cuales se le podría juzgar en el futuro. Pero ahora no, ahora tenemos cerca de 500 muertos y eso no lo perdona, porque fueron muertos personas que estaban indefensas, la mayoría de ellas, y fueron asesinadas por represión. Este libro está a partir del martes en distintas librerías, se puede adquirir también por Amazon, pero no estás planeando hacer una presentación pública del libro. Fue una decisión que tomamos nosotros ahí, porque en la prensa, porque es un libro de la prensa, porque la circunstancia, el ambiente que hay ahorita, sentimos que no estaba para presentación, entonces lo vamos a hacer más bien a nivel del mismo medio. Pues presentarlo, lanzarlo oficialmente un día, que es el martes, que pensamos hacerlo, y ponerlo a disposición de los lectores. ¿Qué esperas de los lectores? ¿Cómo esperas que se haya recibido este libro? Hay personas que defienden fanáticamente a Ortega, hay muchísimos más que simplemente están apostando para que salga del escenario político. se presenta este libro en un momento de máxima polarización en el país. Sí, y es un riesgo que yo lo pensé, porque podría quedar en deuda de mucha gente que quisieran ver una versión, digamos, polarizada de Daniel Ortega. Yo traté de sustraerme incluso de todo este ambiente de polarización, porque te digo, lo comencé antes, y mi responsabilidad era un poco mostrar la historia y no manifestar mis simpatías o antipatías por el personaje. Entonces, puedo quedar malo precisamente con los extremos de ambos lados. Pero fíjate que es un libro que incluso le podría servir a las simpatizantes de Daniel Ortega, porque ahí está la historia. Lo que pasa es que hemos tenido versiones interesadas del personaje. Por un lado, se dice que Daniel Ortega es un personaje que estuvo cómodo en Costa Rica, que no hizo nada, que en la guerrilla no disparó un tiro, y que muchas de esas cosas pueden ser ciertas. Y por el otro lado, tenemos el héroe de mil batallas, el que anduvo en todos los frentes, prácticamente el que ganó la guerra contra Somoza, el solo. Entonces, entre medio de eso, yo tenía la curiosidad por contar quién es el personaje y me traté de acercar con la mayor objetividad posible, sin tomar más partido que lo que digo en el epílogo, que es mis propias conclusiones sobre el personaje. Gracias, Fabián Medina, autor de El preso número 198. Vamos a una pausa y regresamos con las imágenes históricas de los primeros 100 días de la protesta cívica y la masacre contra la marcha del Día de las Madres. El próximo martes se cumplen cinco meses de la rebelión cívica que sigue demandando el fin de la dictadura de Daniel Ortega a través de elecciones libres, una demanda que está contemplada en la constitución política, aunque ahora Ortega pretende despojar al pueblo de este derecho, alegando que pedir libertad, justicia y democracia equivale a terrorismo y golpe de Estado. Veamos ahora las imágenes que ya son históricas de la rebelión de abril. Nuestro colega Javier Mántica nos presenta las imágenes de esta revolución pacífica que presenta la esperanza de un cambio democrático. Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas, los motorizados. Me agarraron como 20, me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palo, aquí, ya me la rajaron. Están llegando los antimotines en este momento. Los antimotines nos están replegando con piedra, vamos. ¡No, no, 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 no! ¡Hagamos la diferencia! Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Minúsculos grupos, quienes atentan contra la paz y el desarrollo, parecen vampiros, reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. ¡No, no, no, no! ¡Afuera de la catedral! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí son rosa, son la misma cosa! ¡Aquí son rosa, son la misma cosa! ¡Aquí no nos están disparando! Aquí no hay bandera política, aquí solo hay almas puras que defienden la puta patria donde nacimos. Su protesta es justa y la iglesia los apoya. Son la reserva moral de este país. Todo era un caos. Había llamas. Pudieron sacarnos por una puerta lateral de esas cosas milagrosas. Y no nos vamos a dar por vencidos porque nosotros vamos a Nicaragua y no nos vamos a dejar. Quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena. ¡Fuero unido! ¡Aquí se ha vencido! ¡Fuero unido! ¡Fuero unido! ¡Fuero unido! Queremos una verdadera democracia, libertad de expresión. Instaurado este diálogo, haríamos un alto los obispos de la conferencia episcopal. Venimos por nuestra propia cuenta y voluntad. Aquí nadie nos paga. Aquí nosotros estamos luchando para que se vaya este gobernante. ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! Ese bandido que me lo disparó, me le dio otro balazo aquí para rematarme. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! ¡Fueblo, únete! Y esa orden, esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. Cuidado una bala cuando la bala ahí nomás. Y me fijo y cuando yo le mire el balazo al niño. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. El diseño de una ruta para un golpe de Estado. Le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Después de todo esto que él hizo, lo que pedimos y no pedimos, exigimos que se vaya de aquí de Nicaragua y que entregue el poder porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Esperamos justicia, que esto no se quede inmune. ¡Vamos, Rafa! Esto no tiene nombre, porque esto es una irracionalidad, esto ya es un salvajismo, ya esto ya se fue de las manos. Todos los movimientos sociales, la gente que estamos en los tranques, hemos dicho vamos a seguir adelante, estamos pidiéndole a toda la comunidad de barrios, municipios, es que la única alternativa que tenemos es entrincherarnos para asegurarnos. Decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Pero decidimos como municipio hacer nuestro propio tranque para meter más presión a este país y ese presidente corrupto que está ahorita. La desobediencia civil es uno de los actos que está tomando el pueblo como una medida de presión, de presión ante el gobierno que hoy está reprimiendo al mismo pueblo. Se trajeron a los muchachos secuestrados, detenidos, no sé por qué eran paramilitares y vinieron a Araquí. No sé cómo vinieron a Araquí si eran paramilitares. ¡Quemaron mi casa! ¡Toda mi familia está muerta! Esto es propio de una expresión de un Estado terrorista. Y nos están matando y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo. ¡Miren cómo estamos aquí! Desde las 5 de la mañana. Y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor a mis hijos, para que no me los maten. ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenme! Quiero recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¡No matarás! Aquí están las balas que nos tiraron. Esta bala que está acá, que pueden ver, es de M16. Los policías estaban detrás de nosotros y nos empezaron a disparar. Y ahí donde movió al niño y le pegaron un balazo en la cabeza a mi bebé. Los andinistas comenzaron a atacar con balas y morteros. Tenemos un compañero baleado que ahorita lo llevan hacia el hospital. Pero están siendo asedeados y empujados por simpatizantes del Frente Sandinista. Ha sacado bachetes y parece que quieren golpear. Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así. Necesitamos ayuda, intervención de alguien que nos ayude. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a aprender mi patria! ¡Te amo, oíste! Poder morir a un joven con un balazo en la cabeza, un dolor muy grande. Este repliegue hoy se lo dedicamos a la lucha por la paz en Nicaragua. ¡Nos están matando! La continuación de la violencia y del terrorismo de Estado con los muertos hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo a la actitud del gobierno de Daniel Ortega. Pensaba que eran mediadores, pero no. Estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. Quiero que mis hijos tengan una Nicaragua libre de dictadura, libre de un régimen opresor. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Daniel! ¡Somosa! ¡Son la misma cosa! Yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Y de que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Lo que hay es una normalización. Ya basta. No pueden seguir haciendo esto con la juventud. Que el costo que la juventud está pagando únicamente es para pedir un país mejor. Hoy son 100 días de protestas continuas. Son 100 días de que Nicaragua se levantó en protesta. Comenzó con el problema de la reforma del INSS y ahora nosotros estamos protestando por la libertad de Nicaragua, buscando democracia, buscando justicia. Estas son las imágenes de los primeros 100 días de la protesta cívica. Y ahora vamos a uno de los momentos más dolorosos de esta jornada. La masacre contra la marcha del Día de las Madres que dejó 19 muertos en distintos departamentos del país. Una matanza que el presidente Ortega pretende negar y sobre la cual ha mentido reiteradamente en sus declaraciones ante la prensa internacional. Wilfredo Miranda y Néstor Arce nos cuentan la historia de las familias de los masacrados el 30 de mayo. El pueblo de Nasir. ¡Venga, Nicaragua, libre! ¡¡¡¡¡NICaragua! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Ya van cuatro heridos! Francisco Javier Reyes Zapata, de 34 años de edad, fue impactado de un balazo cerca de la UNI. Él participaba junto a su madre en la Marcha Pacífica de las Madres de Abril. Su padre es oficial activo de la Policía Nacional. Yo escuchaba que toda la gente venía corriendo porque dicen que estaban disparando. Indiscriminadamente. En una marcha pacífica, donde iban niños, jóvenes, ancianos, silla de ruedas. Nunca jamás pensé que uno de los muertos era mi hijo. Cuando nosotros íbamos a verlo, a agarrarlo para auxiliarlo, pegaron a uno, pegaron a otro, pegaron. Entonces lo primero que nosotros miramos a él. Pero para mí que le habían dado en la cabeza, en la parte de atrás, pero no. Fue el ojo y le reventó la bala atrás que le desbarató todo lo que fue su... Todo el cráneo, pues la masa encefálica y todo quedó ahí. Lo levantamos y lo montamos en una moto y queríamos sacarlo para llevarlo fuera, pero él ya no va con vida. Según sus familiares, fue un impacto letal disparado por un fusil AK-47. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Amnistía Internacional confirman la existencia de francotiradores y ejecuciones extrajudiciales. El policía Armando Antonio Reyes estaba de turno cuando se enteró de la muerte de su hijo. Yo miré un video donde miré a un muchacho, pues, a mi hijo. Y me dijo, malazo, pues. Que dije que estaban... Yo no pensaba que era en medio medio. Yo quedé inquieto, pues, ya. Que parecía a mi hijo, pero no... Como a las ocho, dijo mi hermano hasta allá. Revisarme, pues, la reica noticia, ya. Que me dijo... Me llamaron, pues. Reyes, te llaman, me dice. ¿Quién es tu hermano? Me dice... Me mataron a Abier. A Jalicó, hombre. Ahí en... Malazo, me dice... Y... Le voy a verificar al bautista. Estaba mi esposa, mi hijo. Y en día él era que estaba muerto. Lo que nos dijo a nosotros que el día que a mi hermano lo mataron, a él lo llamaron, lo llamó su jefe. Y le preguntó que si mi hermano andaba en las protestas. Y si él era un joven universitario. Y mi padre... No podía decir muchas cosas porque... O sea, no lo podía poner a riesgo a nosotros. Él sabe que es un francotirador. Porque él conoce a mí, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que esto fue planeado por el gobierno. En la masacre del Día de las Madres, también fue asesinado el hijo de un trabajador del Poder Judicial. Daniel Reyes Rivera. Estudiaba veterinaria en la UCC. Y apoyaba la marcha de las Madres de Abril. Desde el 30 de mayo, no regresó a su casa. El viernes, apareció su cadáver en el Instituto de Medicina Legal. Es un asesino. Es un déspota. Es un miserable. Porque no se le trunca la vida a un chaval de 24 años. Fue un tercer año de medicina veterinaria. Otro de los disparos letales lo recibió Michael González Hernández, de 34 años de edad. Bueno, los médicos, el doctor que examinaron a Michael en Villanpela, dijeron pues que era un proyectil de alto calibre. Posiblemente AK-47 o rifles especiales, porque la trayectoria desde el estadio del techo de arriba hasta donde él estaba, imposiblemente era un arma pequeña de corto alcance. Un francotirador fue que le tiró a él. Los familiares de Francisco Javier Reyes Zapata señalan las responsabilidades de la pareja presidencial en la masacre. Yo responsabilizo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, porque son asesinos, lo todo. Ellos con su slogan, cristianas, socialistas y solidarias, y ellos tienen amor a su pueblo. Ese es el clamor de justicia de los familiares de las víctimas de la masacre del Día de las Madres. Vamos a una pausa y regresamos con el ataque a la Iglesia de la Divina Misericordia. El presidente Ortega ha proclamado ante la prensa internacional que en Nicaragua no se persigue a la Iglesia Católica, pero durante estos cinco meses de rebelión cívica, los nicaragüenses hemos sido testigos no solo de los ataques contra los obispos de la Conferencia Episcopal por su papel como mediadores al lado de las víctimas y los ataques contra los sacerdotes, a los que se pretende intimidar con actos de violencia, sino también del ataque contra los templos católicos. Uno de los momentos más dramáticos de esta persecución ocurrió el 13 de julio, cuando la Parroquia de la Divina Misericordia de Managua, ubicada en Vía Fontana, cerca de la UNAM, fue asediada y atacada durante 17 horas por las fuerzas paramilitares del régimen que mataron a dos jóvenes que junto a un centenar de sus compañeros se habían refugiado en el templo. Carlos Salinas Maldonado conversó con el vicario Erick Alvarado sobre el asedio que sufrió el templo católico durante el ataque a los estudiantes de la UNAM Managua. A eso de la una de la tarde, creo más o menos, ese día empezamos a escuchar disparos, detonaciones y nos llegaban mensajes que estaban atacando a los estudiantes de la UNAM que estaban por el lado de la rotonda Rigoberto López Pérez. Las cosas se fueron calentando, poniendo cada vez peor, empezaron a llegar acá muchos jóvenes, gente que estaba dentro de la UNAM llorando, desesperados y por supuesto se abrió las puertas de la iglesia para recibirlos. Luego se escucharon los ataques más fuertes y entonces es que el padre Raúl Zamora, que es el párroco de esta comunidad parroquial, se fue en la camioneta de la parroquia, pues hizo alrededor de ocho o cinco viajes más o menos a traer jóvenes heridos y los jóvenes que estaban, porque no podían salir, ¿verdad? Si se quedaban ahí podían morir. Entonces el padre, bajo bala, hizo varios viajes. ¿Cuántos estudiantes llegaron a refugiar aquí? No le podría dar el número exacto, pero son más de cien. Es decir, en ese momento, yo creo que uno ni lo piensa, ¿verdad? El instinto de salvar vidas, el instinto humanitario, pues el padre hizo esos viajes arriesgando su propia vida. Yo me quedé acá con los muchachos que estaban llegando. ¿Pensé en algún momento que estos grupos terminarían atacando la iglesia? Realmente no. Pensé que tal vez llegarían hasta la barricada que estaba acá al salir del templo, pero realmente al final fue indiscriminado el ataque. ¿Cómo se sintió usted cuando comenzó este ataque, cuando balearon prácticamente la iglesia? Fíjese que escuchábamos las balas, las detonaciones, pero no sabíamos que estaban directamente atacando el templo. Pues nosotros estábamos acá en la casa cural. Por supuesto, al escuchar el sonido de las balas, estábamos acostados en el piso, porque inclusive hubo dos balas que impactaron aquí en la entrada de la casa cural, una y por el lado del comedor otra bala. Entonces todos estábamos extendidos en el piso. Se fue la energía eléctrica, estábamos todos con miedo. A los sacerdotes nos fue difícil mantener el orden, ¿verdad? Había mucha desesperación entre los jóvenes. Y sobre todo a eso de las 5 de la mañana, creo, más o menos que llevaron el cuerpo de hiera, el que había recibido un disparo en la cabeza. ¿Él dónde lo recibió el disparo, sí? Fue acá afuera de la parroquia. ¿Y murió en la parroquia? Murió en la casa cural. Ahí lo vimos morir. Eso fue un dolor muy grande, ver morir, ver la sangre correr en la sala de nuestra casa cural. Fueron dos estudiantes los que murieron aquí, ¿no? En esta zona. Sí, uno murió dentro de la parroquia. El otro día lo trajeron muerto en la barricada y la verdad que nunca había visto morir a alguien de esa manera. Alivie el dolor, el sufrimiento, la tristeza de tantas familias nicaragüenses. ¿Qué significa para ustedes como religiosos el hecho de que grupos armados ataquen una iglesia, en este caso esta parroquia? Pues es inconcebible, ¿verdad? Porque creo que a nivel mundial todos los templos religiosos, sea de la religión que sea, son respetados y son centros que muchas veces se utilizan como ayuda humanitaria. Independientemente del pensamiento político, independientemente de la religión, juntemos fuerza para asegurar la paz. El presidente Ortega tiene un discurso oficial a favor de la paz. Él mismo dijo que es católico, pero al mismo tiempo vemos actuar de sus fuerzas parapoliciales. ¿Qué opina usted de ese doble discurso? Bueno, esperamos que si se habla de paz, pues se manifieste en los hechos, ¿verdad? Porque como nos dice la misma escritura, que la fe se demuestre en las obras. O sea, yo puedo hablar muchas cosas, pero con mis obras manifiesto lo contrario. Entonces, que se vea esa voluntad de paz, ¿verdad? Ya que estamos hablando del presidente Ortega, los culpó directamente a los obispos de ser los responsables de la violencia, los tildó de golpistas o de apoyar un golpe de Estado. ¿Qué peso tiene, qué significado tiene para usted como sacerdote esas palabras? Pues nos dolió esa acusación. Como iglesia nos duele porque en ningún momento la iglesia puede decirse que sea golpista si lo que está buscando más bien es colaborar para que el país vuelva a la paz, ¿verdad? Y se solucione toda esta situación. Él mismo solicitó a la Conferencia Episcopal, en la persona del Cardenal Brenes, que fueran mediadores para este diálogo. Entonces la iglesia no buscó ser mediador. Padre, ¿cree usted que la iglesia de Nicaragua está siendo perseguida? Pues sí, experimentamos persecución. Realmente la iglesia siempre ha sido perseguida de una u otra manera, desde Jesucristo, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, pues sí se experimenta más la persecución. No hemos visto cómo fueron atacados los obispos en Diriamba, la iglesia de Ginotepe, cómo fue también profanada. Y nuestro templo parroquial, que ha sido el ataque más indiscriminado. Si ustedes pueden ver las paredes como tienen las marcas, ¿verdad?, de esa barbarie. Pues jamás se puede ser neutral ante el mal, ¿verdad? Hay que denunciar la injusticia. Y si la iglesia permaneciera neutral, estaríamos siendo cómplices del mal. Y ahora vamos a confrontar otra mentira del presidente Daniel Ortega. Ha dicho a la prensa internacional que en Nicaragua no hay torturas. Veamos el valiente testimonio que brindó a la cadena Telemundo el estudiante Marco Novoa sobre las torturas en las cárceles clandestinas del régimen. El 24 de mayo, Marco Novoa llegó bajo engaños a una casa a las afueras de Managua. Y ahí es donde me agarraron. Poco después, lo llevaron a otro lugar y lo torturaron por ocho días. Me chusearon con electricidad, como un taser de electricidad. Me dieron en el estómago varias veces. Me dieron en los testículos. Después, el torturador llegó y él dice, mira, yo quiero jugar con vos. Juguemos un juego, ya que está aburrido. Estamos aburridos aquí. Yo escucho que él se saca algo de metal. Y entonces él dice, vamos a jugar la ruleta rusa. Y él me comienza a dar y me apunta en los testículos y le da el clic. Y cada vez que hacía el clic, me asustaba. Ya pensaba que me iba a morir. Según el joven estudiante de 25 años, fuerzas pro gobierno lo habían secuestrado por ayudar a grupos de la oposición. Entre cuatro me agarran y me tiran contra la pared. Y me dicen, mira, yo te voy a dar algo para que te acorde el resto de tu vida. Y se fueron a traer algo y me metieron un mortero en el trasero, en el ano. Y me patearon el mortero adentro hasta que yo sangraba. Eso fue lo que me dolió más. Eso fue lo que me hizo quebrar totalmente. Mientras estuvo detenido, su familia y amigos lo buscaban. Su madre le mandó un mensaje. Y la tristeza que me da es que si mi hijo no está aquí, ¿dónde está? Porque si no lo tiene la policía, me preocupa súper más que esté en manos de otra gente. Porque no sé, o sea, no me preocupa tanto. Yo sé que la policía me le puede hacer daño, pero no es tanto el daño que me le puede hacer otra gente que supongo que es más. O sea, no sé ni qué esperar. Denuncia que pasó ocho días encapuchado y en cautiverio, recibiendo todo tipo de tortura. Y dicen, mira, parece como que ya te van a matar. Nunca van a encontrar tu cuerpo porque ya te vamos a quemar ese cuerpo. Y entonces eso es lo que me dolía más. Yo ya no le temo a la muerte. Me quitaron mi dignidad, mi humanidad, pero mi corazón está más fuerte que antes. Porque yo siento que tengo una misión. El otro acto de barbarie que conmovió al mundo y que el presidente Ortega sigue negando es el incendio provocado por mano criminal en la vivienda de la familia Pavón en el barrio Carlos Marx, en el que murieron calcinados dos niños y cuatro adultos. Maynor Salazar y Néstor Arce nos cuentan la historia. En la madrugada de este sábado, la Policía Nacional y fuerzas paramilitares se desplegaron por el barrio Carlos Marx, en Managua. Su objetivo era desmantelar las barricadas. Los armados trataron de ubicar a uno de sus francotiradores en una casa de tres pisos, pero los dueños de la vivienda se rehusaron a abrirles las puertas y no lo permitieron. Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas. Poco tiempo después, atacaron el inmueble con bombas Molotov, morteros y balas. El ataque provocó un incendio en el que murieron calcinadas seis personas, entre ellas dos menores de edad. Oscar Pavón y su esposa Maritza Muñoz, su hijo Alfredo, y Ángela Raudes, su esposa. Son los cuatro adultos, Matías y Darjerlis, hijos de Alfredo y Mercedes, son los dos niños. Javier Pavón, primo de Alfredo, es uno de los tres sobrevivientes. Nos mataron, fue a la familia, aquí al dueño del local. ¿Y quién crees vos que fue la persona que quemó acá la casa y por qué la quemaron? Dicen que los que estaban aquí abriendo los portones tenían trajes de policía, dice, porque yo estaba adentro y yo no los pude ver a ellos. Sí, sí, son policías, sí, unos policías que estaban aquí. Cintia Pavón, hija de Oscar y Maritza, también sobrevivió al incendio. Ella saltó desde el balcón del segundo piso. Le digo que quemaron mi casa en la colchonería en el edificio y toda mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi mamá. Quemaron mi casa, la quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Lo mataron. El 21 de abril, durante los primeros días de las protestas, Alfredo Pavón, uno de los fallecidos, publicó en su página de Facebook dos videos denunciando el ataque de antimotines a universitarios. Los vecinos aseguran que los grupos armados no le permitieron salir a auxiliar a las víctimas. Intentamos salir a ayudar a las personas. Hay videos. Toda la población trae cuadras tras cuadras. Tenemos videos que la policía, personas que querían salir a auxiliar las víctimas, los custodiaban y les decían vulgarmente, y le dijo, putas, métanse. Estábamos aquí, ya cuando estábamos sacando exactamente ya a la última persona fallecida, se dejaron venir las camionetas de los policías, no eran ni civiles ni JS, era Policía Nacional. Estaban viendo la causa que estábamos haciendo y no les importó y nos dispararon. ¿Cuál fue nuestro único medio? Volver a meternos en la casa incendiada y otros salieron corriendo. Desde las 5 de la mañana ellos comenzaron, ellos pasaban fila tras fila, iban informados, iban también de civil, iban encapuchados y se ponían en una esquina de una casa allá, que es vacía, verdad, solo hay unos carros ahí, pero no hay nada. Ellos se ponían ahí y la gente pasaba y ellos les decían, regresate, regresate. El incendio fue finalmente controlado por los bomberos con la ayuda de los vecinos. Los representantes del gobierno alegaron que las víctimas eran simpatizantes del FSLN. Víctimas de los supuestos vándalos de la derecha. Y quería decirle que la familia fallecida es una familia reconocida sandinista de ese barrio. Sin embargo, los familiares de la familia Pavón desmintieron al diputado Edwin Castro. Nosotros nunca hemos llegado con un partido político, pedador sandinista, y que mató a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos, fue la turba sandinista y la policía, porque nosotros somos testigos donde ellos le pegaron huevo a la casa. Nosotros ellos querían salir y ellos apuntaban con ACA disparando para que ellos no se salieran. Hasta esperaron que se quemaran la casa para irse. Pero fue la OTA-S y la policía que mató a mis familias. Me mató a toda mi familia en un maldito perro. El director jurídico del CENIT, Gonzalo Carrión, responsabiliza al gobierno por esta nueva masacre. Esto es propio de una expresión de un estado terrorista. Esa es la tragedia que hoy viven los sobrevivientes de esta familia y su demanda de justicia. Vamos a una pausa y regresamos con la carta abierta de Carlos Mejía Godoy a Daniel Ortega. Hace dos meses, el gran cantautor Carlos Mejía Godoy, uno de los mayores símbolos de la identidad nacional a través de la música y la cultura, se pronunció de forma dramática sobre la crisis nacional. Veamos lo que dijo Carlos Mejía Godoy cuando presentó en este programa el pasado 15 de julio su carta abierta a Daniel Ortega. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. ¿Qué te motiva a escribir, enviar este mensaje público a Daniel Ortega? Mira, Carlos, hay algo que yo lo tenía como atorado en el alma. Yo hablaba con mi esposa, hablaba con mi familia y mi familia me decía, no, Carlos, no es necesario, espérate. Pero hay un momento en que dentro de esta impotencia tremendo que estamos viviendo ante semejantes crímenes de lesa humanidad, yo ya no pude y dije yo, no, no, no debo de conformarme con llorar. Sí, es importante llorar, pero quiero decirle algo a Daniel Ortega y se lo voy a decir ahorita. Daniel, he cumplido 75 años y 50 medio siglo de cantar la realidad de mi pueblo. Te doy una mala noticia, no me voy a jubilar. ¿Sabes por qué? Porque, como digo en mis memorias, los pájaros no se jubilan. Por eso estoy aquí, más entregado que nunca a la causa de la libertad, la justicia y el decoro, como decía Sandino, con mañúscula. Pero Sandino, el de Niquinomo, el legítimo, no ese que ustedes han desfigurado a su imagen y semejanza. Fíjate que me escribió uno de tus vasallos. Me dice, deja de cantar ya, hombre, estás quemado. Fíjate, Daniel, si estaré quemado, que en estos días, desde el 19 de abril hasta hoy, he escrito 15 canciones. No son 15 obras de arte, son 15 testimonios. Daniel, yo no quiero seguir escribiendo los mártires. Ya no. Quiero escribir una sola canción para cerrar esta pesadilla. ¿Sabes cómo se va a llamar? Gracias, señor. Ya se marcharon para siempre. A tu señora esposa le fascina la poesía de Rubén de Río. Frecuentemente la vemos con su rostro beatífico, recitando, con loable cadencia, decenas de poemas. Ah, pero hay uno que no le gusta y yo se lo quiero dedicar. Dice Rubén Darío, un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Y en otro momento agrega, oh, señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Daniel Ortega, quisiera tenerte de frente para mirarte a los ojos y decirte. Sé que esto es muy crudo. Y sé, estoy consciente que expresarlo pone en peligro mi vida. Te confieso. Lo asumo sin temor porque tengo guardaespaldas más seguros que los esbirros que te cuidan. ¿Sabes quiénes son ellos? El espíritu de Alvarito Conrado. El espíritu del monaguío de León. De esa legión de niños, adolescentes y jóvenes que mandaste a matar y que, sabelo, cuidan mis pasos noche y día. Está muy fresca en mi memoria tu rostro en la televisión hablando con el cinismo más ramplón mientras en ese mismo momento dabas la orden macabra de asesinar el 30 de mayo a los participantes de la Marcha de las Madres y anteayer a los muchachos de la UNAM. Una sola orden tuya, Daniel. Una sola orden. Desde tu trono despótico hubiese agorrado la sangre de esos dos jóvenes callardos, jóvenes que se despidieron de su familia minutos antes sabiendo su destino. Daniel, solo quiero recordarte una plática que tuve con tu padre una noche, sentados ambos en la acera de la casa allá en San Antonio. Don Daniel me contó algo estremecedor. Me dijo que cuando Tacho Hijo estaba torturando a Baepone, al cortarle la lengua con un yatagán, el patriota bañado en sangre le escupió la cara y le dijo textualmente, maldito, esta sangre te va a perseguir hasta el último día de tu vida. Daniel, detenía este genocidio. Por la sangre de tu hermano Camilo asesinado por el somocismo en las abogales, para ya esta barbarie. Se acerca el 23 de julio, Daniel, y el recuerdo de la sangre santa de esa juventud aniquilada en León tiene que llevarte a meditar. En nombre de Dios, Daniel Ortega, de ese Dios con quien te llenas la boca y el alma, en nombre de ese Dios que está viendo este holocausto, deja de matar. Ya, Daniel. Ya. Carlos, esta carta que está siendo compartida pues con toda la población, con la teleaudiencia que ya había sido conocida antes, ¿qué reacción esperas que pueda tener? No sé si en Daniel Ortega, pero entre muchos sandinistas que tendrán algo que decir en relación a esta matanza que está ocurriendo en el país. ¿Por qué? Mira, Carlos Fernando, te lo digo con satisfacción, la cantidad de mensajes que he recibido de adhesión a esta carta son, no te puedo decir a cuánto llegan, y de repente hay alguna voz disonante que no llega ni siquiera a la injuria. Como que es una carta tan realista, tan acorde con esta realidad cruenta, que no se atreven a contradecir, hacen comentarios realmente inútiles, que no aportan mucho y que no me irritan. Yo tengo que recibir críticas de donde vengan y las asumo. ¿Temes por tu seguridad personal y la de tu familia? Temo por mi seguridad personal, pero no al término de volverme robotizado, metido en mi casa. No, yo sigo en acción. Lo único que le pido a Daniel Ortega es que no ponga su mano sobre la humanidad de mis hijos, que tenga misericordia por mis hijos y por mi familia. Eso es lo que más me preocupa. Los obispos, a los cuales les ha dedicado una canción, y los sacerdotes, han hecho en un mensaje pastoral un llamado a los policías, a los militares, a los empleados públicos, para que actúen de acuerdo a su conciencia y no cumplan órdenes de matar. ¿Puede esto tener acogida? Yo creo que sí, Carlos Fernando. Yo creo que sí porque lo hemos visto en algunas situaciones que se han dado como aquel policía que quiso renunciar. Habló con su madre, su madre lo acompañó en su decisión y lo torturaron y lo mataron salvajemente. Es decir, como ese policía, yo sé que hay miles o no sé cuántos policías que están luchando con su conciencia. Es muy difícil dar ese paso, lo admito, pero esta carta de los obispos va a tener una respuesta. Yo creo que sí. Eso es lo que dijo Carlos Mejía Godoy, quien, una semana después de brindar esta entrevista, tuvo que refugiarse fuera de Nicaragua para proteger su seguridad personal y la de su familia. Y ahora, en su recorrido por distintos países, sigue promoviendo con su canto la solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Así llegamos al final de esta edición. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com, pleca confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc. Regresamos mañana lunes con más información, análisis y comentarios en esta noche, siempre a las 8 de la noche, aquí en Canal 12. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!